Música Hey, que más muchachos, como están? Hoy los saludo desde uno de los pueblos más bonitos de Antioquia, que es Jardín Me vine para acá en plan familiar con mi hermano, mi sobrina y mi novia a disfrutar de este pueblo bonito Hay muchísimas cosas para hacer aquí en Jardín y yo ya he venido un par de veces Pero esta vez voy a tratar de mostrarles que se puede hacer en moto en Jardín y sus alrededores Voy a empezar por almorzar, pero en un sitio con algo de historia Y es el primer restaurante que hubo en Jardín, que se llama El Zodiaco Vamos a almorzar allá Y más adelante les estoy contando pues todo lo que hay para hacer por acá en moto Este es el restaurante Música Jardín es un pueblo pequeño, pero tiene tantas cosas para hacer Que tiene más de 25 agencias de turismo y más de 50 guías oficiales Se imaginen pues toda la oferta turística que tiene Uno en un fin de semana no alcanza a hacer todo lo que hay aquí para hacer La gente viene por lo general a los sitios más representativos Las trucheras, la iglesia Pero como les digo, hay tanto para hacer que puedes venir tres fines de semana y no repites Yo quiero hacer una rutica que hay perimetral, le da la vuelta, es un circuito al pueblo de Jardín Pasa por esta cascada, es muy conocida, es la cascada más cerquita que hay del pueblo Esa es la cascada del amor Y allí más adelante me cuentan que hicieron como una nueva atracción turística No sé qué tan nueva sea, pero ahorita voy a averiguar Y ya en seguida se las muestro Parece que vale la pena Entonces, vamos a ir a conocerla Y es chévere porque es una rutica entretenida para hacer el moto Tremenda cueva A 180 metros de cueva hecha totalmente artesanalmente por dos personas Tres años trabajando diario para poder terminar esto a la antigua Y miren a dónde sale uno, espectacular Bueno, este plan por ejemplo, yo no lo conocía en Jardín Súper recomendado, está muy bacano Atravesar ese túnel Para luego llegar aquí a la cascada a la escondida Súper bacano Vienen por acá por la carretera Y se encuentran esta puerta Y uno dice Tancharro Y uno dice una puerta en la montaña Pero esa es justo la entrada A la cueva que acabamos de recorrer Vamos a seguir el recorrido por esta vía Periférica, como les dije ahorita Hacia unos miradores Ves que van a ser bien Yo les pude dejar aquí Bueno va, este es el segundo plan chévere Para hacer aquí mirador la herrerita Estamos parchados en la malla Con vista a Jardín Allá atrás de la iglesia de Jardín Y nosotros acá en la mallita Bueno, acá en el mirador nos acabamos de comer Unos patacones deliciosos Pero nos dicen Ah, aquí ya llegamos Esta es la casa de la mazamorra Dicen que es la mejor mazamorra Pila tradicional Que usted se pueda comer en la vida Tiene fama Pero a nosotros ya no nos cabe Estamos muy llenos Pero si usted viene con hambre Recomendada la mazamorra Y por último Está la garrucha Este lugar es muy conocido Porque la gente normalmente Cruza en una garrucha Desde el pueblo hasta acá Pero también se puede venir por tierra Como lo estamos haciendo nosotros Ya les voy a mostrar la vista Ustedes ya saben Si a usted no le da miedo Montar en garrucha artesanal Se puede cruzar del pueblo Hacia allá Hacia ese mirador Y contemplar una bonita vista del pueblo O si puede venir a dar la vuelta Tanto en moto Como en carro Se puede hacer O incluso se puede contratar Un chiverito Que te da todo este Tuchito Creo que cobran 70.000 pesos Y aquí es su lado Y aquí es mi Que te da todo este Número No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días, bienvenidos a Ecoaventuras. Bien, Ecoaventuras, llevamos más de 10 años con experiencias a través de la naturaleza en todo Colombia. Ecoaventuras esta vez está en jardín, ahora Ecoaventuras te ofrece casa de campo, zona de camping como hospedaje en el municipio de Jardín. Pero aparte también de eso, también te ofrecemos, bueno, las personas que quieran visitarnos, las experiencias o el turismo experiencial a través del turismo y deporte de aventura, con canopy, canyoning, mountain bike, trail running. Y agroturismo, tenemos dos opciones, capicultura, apicultura y ecoturismo, senderismo, trekking y montañismo. No solamente en el municipio de Jardín, sino también en los municipios aledaños. Somos bienestar a través de la naturaleza, el deporte y la aventura. Muy bien, aquí está parte del equipo de trabajo de Ecoaventuras Jardín. Muy bien recibidos, muy bien tratados. Un lugar, como les digo, súper agradable, donde se puede tanto acampar como hospedarse en habitaciones muy cómodas, muy calurositas. No se sintió frío y la verdad que muy bien ubicados. Ahí los dejo con unas imágenes de lo que es la casa. Bueno, muchachos, estoy promocionando un poquito este lugar, ya que es nuevo. Está muy chévere, está muy bien ubicado. Queda a tres minutos del parque de Jardín, subiendo por la vía que te lleva hacia la Cascada del Amor. Bueno, es un corredor turístico muy conocido. Ahorita les hago de pronto un mapita de cómo llegar hasta acá. Pero no lo estoy promocionando solamente porque es un lugar nuevo y es de pura bacanería. No, lo voy a promocionar porque nos han dado un regalo para trasladarles a ustedes. Y es dos noches para dos parejas independientes, es decir, dos premios que se vengan para acá. Los que no conocen Jardín o los que ya lo conocen, para que vengan y conozcan otras de las muchas actividades que hay para hacer acá. Y todo lo que tienen que hacer es escribir en los comentarios de este video, yo quiero participar en la rifa. Y seguirme en Instagram. De la gente que participe ahí, vamos a hacer el sorteo y les vamos a regalar dos noches para dos parejas. Es muy fácil participar, es un destino súper chévere. Y se pueden venir aquí a disfrutar de este lugar que como les digo es nuevo y está muy muy agradable. Bueno vean, vía truchera y molienda a la Argelia nos lleva hacia un lugar que se llama Café Jardín. Es otra ruta recomendada para hacer en moto que también le da vuelta a la periferia. Se llega a otros miradores pero por el lado contrario al que les mostré ayer. Vamos a ir a conocer este lado que yo no lo he hecho en moto y les muestro la vista y lo que se puede hacer desde allá. Aquí en la vida nos acabamos de encontrar este leterito que dice Cascada a la Escalera. Vamos a conocerla. Y sus pasteles son los mejores, en el pueblo a todo el mundo encanta, lo comen siempre sin problema, pero para mí hay una cosa, échanle canela. Ay, abuela, abuela, abuela. Ay, abuela, abuela, abuela. Tráigame la canela. Tráigame, tráigame la canela. Tráigame, tráigame la canela. Y esto es cumbia, con canela y hierbabuena. Pa' curar el espanto y pa' todos los santos. Y pa' todos los diablos. A mi sobrina disfrutando de las cascadas de jardín. Chao, para un vistazo se llama chante en el, se saliera. Dijo el espanto y pa' todos los platos. Bacanísima la cascada, recomendada para que vayan y la visite, no se la vayan a perder, ahí se puede hacer cañonin y rapel, una nota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, si vos venís a jardín y no te llevas un imán como este, no viniste a jardín. La Basílica de la Inmaculada Concepción. Y la venís, ¡ay no, te voy a traer una cámara! Y hay más de 100 y algo más. Esto es un mínimo cedo de cámaras. Esta calle es principal y va a dar justo al parque, ahí se ve la parte trasera de la iglesia. Aquí está Artesanías Don Quijote. Y si usted quiere información del lugar donde nosotros nos estamos quedando, que es Ecoventura, aquí se la pueden dar, porque son informadores oficiales de este lugar. Aquí puede venir, ver las cámaras, las artesanías, comprar algo y recibir toda la información de Ecoventura. Exactamente. Y ser súper bien atendidos. Importantísimo. Ya me la regalaron. Entonces, imperdible las artesanías de Don Quijote. E imperdible la librería Galería Café Martín Sierra. Miren por qué. Bueno, mirando este mapa de jardín, les voy a explicar exactamente dónde quedan Ecoventura. Este es el parque principal. Voltean aquí una cuadra, suben por toda esta rojita, cogen la vía hacia Charco Corazón. Y aquí es donde dice Sendero La Lechuza, aquí antes de Charco Corazón, que hay Ecoventuras. No he dicho dónde está el muñequito. No tienen piel, ¿eh? Bueno, estamos justo en el parque de jardín y les voy a mostrar exactamente cómo llegar a la casa de campo de Ecoventura. De la iglesia, voltea inmediatamente a la derecha. Y luego a la izquierda, suben derecha. Y luego a la izquierda, suben derecha. Y luego a la izquierda, suben derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.